Que me traigan guaro, cerveza y licor Fiatrum presenta Los Jotos Cantina El ambiente número 18 del club La cantina se creció Y ahora serán dos espacios creados para cantarle Al amor y al despecho Gran apertura, viernes 23 de junio Con la presentación especial de Adriana Botina Y así esto no es vida, me doy por vencer Y la presentación de nuestras artistas La Lupe, Raisa Minelli y Amaris Dicivenchi Los Jotos Cantina El ambiente número 18 del club Porque Fiatrum de Película siempre te dan más